No es casualidad que el béisbol sea conocido como el rey de los deportes, quizá porque mucho del esfuerzo de superación, de victoria, se pueden encontrar ahí, en nueve entradas de pasión, de estrategia, de fuerza. Pero el béisbol tampoco sería lo que es sin sus grandes aficionados, aquellos que nos endulzan el oído y que hacen que la tribuna viva de otra manera al rey de los deportes. Ese es el caso de un gran personaje, un personaje notable del deporte veracruzano. Vamos a conocer al chilearo del béisbol. Bueno, había mucha algarabía, mucho movimiento con los estibadores. Aquí se recibía la carga del azúcar de Mauiztlán, de jugos y derivados de la orduña y de la producción de la Nestlé se embarcaba por ferrocarril. Sí, había mucho movimiento aquí. Nosotros como niños aprendíamos de los mayores, veíamos que ellos trabajaban y cubrían un turno, dos turnos, y había mucho movimiento aquí en la zona. Sí. Pues las señoras pedían permiso para pasar al baño y pues platicaban con nosotros como niños y a la vez nos cuidaban, nos decían que tuviéramos cuidado con el tren. Todo eso, pues tal vez desde niño estamos en contacto con los demás. Voy al béisbol y ahí estoy con los demás, con la gente. Sí, así es. Siempre estamos en contacto con alguien y pues la conversación es muy importante para adquirir conocimiento, para estar bien con los demás. Y dice la vecindad, aquí está arrancándose señal que funciona, batear y correr, aunque se estaba lanzando Alberto Carreo, no pudo conseguirla. Fue efectivo esta jugada porque llega la primera Teodoro Domínguez. Me gusta el béisbol porque he hecho muchas amistades en el béisbol con el público y con los jugadores. Así es. Ya no hay, se acabaron. Se acabaron. Se acabaron. Gracias. Así es. Llevamos aproximadamente 25 años de vivir juntos. Estamos en unión libre, pero estamos con idea de en algún momento casarnos. Y hemos tenido dificultades como todo, pero el trabajo nos ha hecho que estemos mantenernos juntos. Así es. Ella es parte fundamental de mi vida, de que yo sea un hombre de bien, porque a raíz de que la conocí a ella, mi vida cambió para bien, porque antes era un poco desordenado. Y desde que ella está conmigo, ella ha sido mi... pues quien me ha guiado, quien me ha llevado por una buena vida. Sí, así es. Me gustaba jugar Baraja, Conquianes, Briscas, Volados, Rayuela, pero viendo que eso realmente es perjudicial para uno, lo dejé. Y ocasionalmente juego con alguien, pero no juego mucho dinero y pues... sé que no debo de hacerlo porque no me conviene. Empecé a vender los chiles rellenos en un partido de béisbol por la cuestión económica de ganar algo para llevar a la casa. Así es. Hace aproximadamente 20 años, 20 años tengo de andar vendiendo chiles rellenos en el béisbol. Unos chiles poblanos, en una forma... que las mismas personas, mis clientes me dan ideas y yo las pongo, las echo a andar y pues fabricamos algo como que pareciera que es de nosotros, pero las mismas personas, clientes, nos van dando la idea de cómo hacerlo. Es venir a ganarme la vida para llevar a mi familia, para que podamos vivir de una manera... pues mejor, más agradable, con ciertas comodidades si es posible. Sí. Y me gusta instruirme. Actualmente estoy tomando clases de inglés. Sí. Y ya llevo unos cuantos años estudiando inglés. Sí. ¿Qué tal? Bien. Alguna persona ha querido pelear conmigo, le digo, no, pues yo no puedo pelear porque no voy a andar vendiendo los chiles con los puños ensangretados que yo golpeé a alguien. Y si me pegan, pues tantito peor. Entonces, por eso siempre he evitado los pleitos, en donde se puede, que la gente todavía puede razonar. Un pleito a batazos, en plan chico, me tocó separarlo. Bueno, estaban los jugadores peleando y yo observé que había una persona que iba con el bat a golpear a los demás y lo sujeté con el mismo bat y lo detuve para evitar la violencia. Fíjate que el lenguaje que se emplea y que se mantiene en nuestra entidad veracruzana nos da para mucho. Y él emplea esa situación del manejo del doble sentido para hacer un divertimiento sumamente especial y a veces calmar las aguas cuando la situación se genera un poco tensa y agresiva con los peloteros, con los mismos fanáticos, con los zampayers, con quien sea. Entonces, hay que sacar un punto que genere alegría y que genere divertimiento y que el elemento central que tenemos en el terreno de juego, que es el béisbol, se pueda vivir y se pueda en un momento determinado disfrutar con toda la alegría del folclor verbal veracruzana. En algunos partidos también me ha tocado apoyar a los zampayers en algún momento que la porra los quiere golpear o algo por alguna mala... una mala observación de los zampayers que también se equivocan, ¿no? Y me ha tocado separar esos pleitos, hablarle a la gente y muchas veces, la mayor parte de veces me han escuchado y nunca me han agredido a mí. ¿Quién va a ganar esta noche? Gracias. La región de Cozambolapa para que se quedara en aquella ocasión con el título el equipo de los broncos, lanzamiento que está rodando directamente hacia las palas cortas. Aquí está Paul León, viene para la primera, fuera por la ruta 63. Pedro Septién dijo en un momento de total alegría de estar en el béisbol. El béisbol es simple y sencillamente complicado. Un niño lo juega bien, el adulto que lo practica lo domina. Cada entrada está llena de triunfos inesperados y de jugadas en apariencia perfectas que luego terminan en desastre. Es casi una ciencia y a la vez una interrogante sin respuesta. Es agradable, retador, preciso, impredecible. Requiere total relajamiento y alta concentración. Satisface el alma y frustra el intelecto. Premia así como castiga, pero es el rey de los deportes lo más grandioso que haya inventado el ser humano. Esas palabras son de Don Pedro Septién. Yo lo conocí en Pacho Nuevo a Don Pedro Septién. Muchas veces yo he dicho con los amigos que más vale una mentada espontánea que un resentimiento callado. Sí, creo que sí, la gente lo toma de esa manera. Es como un saludo, un recordatorio familiar, pero sin ánimo de violencia, sin ánimo de ofender, sino como para festejar, estar vivos, estar en el juego. No, así lo entiendo yo. No se oye muy bien. Ya se descompuso esta chingadera. Mucha gente cuando yo voy a vender a algún lugar dice, pero te vamos a comprar chiles, pero dinos un verso. Entonces tuve que hacerlo y es muy sencillo. Dice así, si porque me ves con sombrero piensas que soy el lechero. Amigo, no te equivoques, soy Marco Antonio Jiménez y me apodan el chilero. Él es una persona muy inteligente. Platicar con él te deja algo. Es una persona que sabe de poesía, que sabe de letras, sabe componer, sabe de rimas, sabe de décimas. Es una persona muy inteligente en esos sentidos, muy hábil mentalmente. Como jugador algunas veces en nivel regional conecté como unos cuatro o cinco jonrones en lo que jugué y hubo una jugada muy mala que hice. Casi no me gusta comentarla porque ya muchos la saben esa jugada. Me robé la segunda con casa llena y ya después como para aclarar y para quitarme la culpa dije que habían hecho una seña de triple robo pero eso fue algo desagradable. Sí, pero de lo que sí puedo sentirme contento, alguna vez jugando robé el hong como cuatro veces. Sí, y también batíe líneas y hice algunas atrapadas. Aquí en este pueblo cuando llegó la televisión el primer juego de béisbol que vi fue los cardenales de San Luis contra los Tigres de Detroit cuando Bob Hickson ponchó 17 bateadores y mi papá junto con un jefe de estación veían el juego y nos mandaban a buscar cigarros porque se ponían nerviosos del juego, cómo se presentaba. Desde los 10 años vi mi primer partido de béisbol. Reconozco una admiración para los que juegan béisbol desde luego profesionalmente y regionalmente aún es difícil. El béisbol cuando alguien lo desempeña y lo hace bien para mí es de lo que más admiro en la vida. Tiene tiempo haciéndolo es el que le da el sabor, el picante al béisbol allá en Jalapa. A la verdad, no solamente yo como manager que nos apoyó mucho, está muy identificado con todos los jugadores. Es el fanático que llega temprano, te da la mano, te echa, te da ánimo. Yo creo que él hace un papel, juega un papel muy importante con los chilenos de Jalapa. Te podrá o no gustar el béisbol, pero el hecho de verlo, su alegría te distrae por un rato. Y tú sabes perfectamente que el béisbol es de los deportes que tienes que poner atención en las nueve entradas porque lo puedes pagar con un pelotazo o te pierdes la jugada y no hay repetición porque la tienes que ver. Y en este caso, muchos de los fieles y de los creyentes del béisbol apartan su mirada del diamante en cuanto lo ven llegar porque a donde quiera que se encuentre tienen que ir por él porque si esperan a que llegue a su sitio para hacer el chile, pues inevitablemente se van a quedar sin ese guiso. Me parece que es una de las personas que logra ese tipo de situaciones de los cronistas, de los que están como directivos, de los jugadores. Se volvió parte ya de la dieta de los que ve en este parque. Hay momentos difíciles cuando hay situaciones que no puede uno resolver o que no está en su mano de uno darles una solución, pero de parte de la vida siempre he tratado de ser positivo. Y pues siento que el ir a la iglesia también me hace bien, leer cosas religiosas y portarme bien para que me vaya bien. Cuando ya estoy en el béisbol y que vendo todo y que el equipo chileros gana, entonces yo disfruto bastante en el campo, pues a propósito, el encargado de la música toca algo alegre y yo bailo ahí y la gente está conmigo y me pide la gente que yo baile. Sí. Él declama, tiene su megáfono, hace contacto con la gente y sabe en qué momento actuar. Señoras y señores, al alzálos es... Gracias, todos me agarran de relajo. Queridos amigos, no se rían que me están entrevistando, señores. Pues sí, señoras y señores, tal parece que ya está componiendo el megáfono. Que cada vez que uno lo escucha, si tu ánimo está un poquito bajo, yo creo que te inspira. Te vuelvo y te repito, te saca el extra tuyo. Hace un año, cuando el campeonato se tenía que definir en San Andrés, me encontré unas personas, amigos, maestros de carrizal. Ellos ya iban listos para el juego y llevaban su equipaje. suponiendo que tal vez había que jugar otro partido más y yo les dije, pero no, no va a ser necesario. Nosotros vamos a ganar esta noche y así sucedió. Cuando se juega el partido de final en el Auderio Vallados en San Andrés, Zuzla, Veracruz, la mayor parte de los fanáticos, como ya apuntabas, se van preparados por si hay un último partido en esta serie final veracruzana. Él está completamente seguro de que no lo habrá, de que el chilero será campeón y que con eso es suficiente. Él solamente iba y se presentaba en ese escenario para ver campeonar a su equipo. Y estuvimos apoyando al equipo todo el partido durante las nueve entradas y el equipo se motivó y se ganó tres a dos a Roberto Ramírez, el metralleta. Él fue el que perdió el juego. Salió en la séptima entrada y después su relevo ya no permitió carreras pero ya estaba el daño hecho y el juego ganó los chileros 3-2 para ser los campeones del campeonato pasado. Habrá festejo de los jalapeños aquí o se alargará la cosa. Swin y Ponche se acabó el juego. Los chileros de Jalapa acaban de vencer en seis juegos al equipo de los brujos de los Tuxtlas ganando como visitantes con pelota de Ponche de Di Candelario. Chileros de Jalapa es campeón de la liga en Bernal Veracruzana de béisbol. Y al día siguiente en el Parque Colón lo celebramos con todos con todos los jugadores celebramos muy contentos y me firmaron la olla. Esta es la olla con que el equipo de los chileros de Jalapa me firmó ahí en el Parque Colón cuando se ganó el campeonato. Todos jugadores de renombre todos ellos importantes además firmó Ariel Ortiz firmaron personalidades que están allegadas al deporte y todos muy contentos de haber obtenido el campeonato de los chileros de Jalapa. En esa ocasión chileros tenían un equipazo pero el favorito eran los brujos tenía un trabuco por encima del equipo de los chileros de Jalapa ganó aquella serie final con aquel tremendo cierre de juego de Eddie Candelario en aquella serie de campeonato y pues la anécdota de que todos le firmaron su olla pues fue mágica. La jugada memorable que me viene a la mente ahorita es cuando Hickson de los Dodgers aún estando lesionado batió Honrón para que ganara su equipo los Dodgers de Los Ángeles. antes de los Juegos llegaba temprano hablaba con todos ellos le hacía sus chistes anécdotas del béisbol de antes y siempre que no se vencieran o sea él era como otro coach de los chileros y a la verdad yo le agradezco mucho y ojalá papito Dios le dé mucha mucha vida y que siga con el mismo entusiasmo. En un momento se está perdiendo y el equipo todavía puede ganar hasta el final hasta que no cae el último out todavía el equipo que está perdiendo puede ganar y ver la alegría del público cuando su equipo gana eso es algo para mí muy especial. ¡Gracias! El sombrero este y muchos que he tenido algunos me los han regalado los amigos los conocidos o los he cambiado por otros es una forma de protegerme del sol hay lugares que uno va y es muy caluroso hay que cubrirse del sol esa es parte de la de la indumentaria de mi presentación con el sombrero este sombrero es un obsequio de mi amigo Antonio Araiza del Chico que él es poeta yo le di mi sombrero y él me me dio este y su señora fue muy especial al decirme que el sombrero tenía mucho aprecio y que lo cuidara que quedaba en buenas manos Los chileros es un equipo que tengo identificación porque yo también soy chilero mi futuro para mí siento que es bueno para mí para mi familia para mis hijos y no tengo por qué sentir temor cumple con esa faceta de ser aficionado y animador porque a este parque le falta una mascota y él a veces con todo respeto se convierte en eso en el personaje que termina ambientando haciéndola del tigre chacho o del roco o del aguiloco y demás que termina siendo el personaje que ambienta el que prende la tribuna cuando se encuentra muerta me parece que se ha convertido en eso queridos amigos quiero decirles que se terminaron los chiles rellenos esta noche muchas gracias a los que hicieron el gasto y a los que no también el placer de ganar es lo único para el béisbol y es cierto el placer de ganar si uno se pone en su mente que se puede que puedes ganar yo creo que las cosas se te van a hacer un poquito más más fácil es una es un programa muy inspirador los muchachos siempre lo llevan adentro del corazón y yo creo que por eso las cosas buenas siempre salen a relucir estoy presente en este partido de béisbol y no crean que vine a perder unos me gritan por aquí otros por allá chilero atiéndeme que te voy a pagar despacho a chicos y a grandes interrumpo mi venta cuando escucho a la multitud gritar un batazo tremendo pero más grande la atrapada sensacional sigo vendiendo y pensando esta tarde tengo que ganar llevar dinero a la casa por si hace falta gastar medio juego transcurre y los chiles se terminaron ya y en el juego aún no se sabe quién va a ganar tomo partido por un equipo y con la porra contraria disfruto de gritar la magia del juego me atrapa y no lo puedo evitar son mis amigos los que juegan de este lado y también los de allá cuando me metí en este negocio no sabía lo que aprendería de béisbol y de la vida el dinero que gano en los chiles me lo gasto fácilmente pero los amigos que gano los conservo para siempre tan solo por el placer de ganar de ganar de ganar de ganar por el placer te salen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.